Solamente para cámara, para los que lo estén viendo después Soy un youtuber que hago parkour, hago cosplay, lo mezclo todo junto y hago pues Muchos... mucho contenido acerca de superhéroes, etc. Hago lo que me gusta y lo plasmo en vídeos para que la gente que quiere verme, pues que me vea Pero principalmente lo hago porque a mí me gusta, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, tengo aquí varios vídeos, no sé si alguno lo querréis rever y utilizarlo como ejemplo Lo que sea he traído Hola Sí, ahora nos vemos luego abajo Hasta luego, Jack Tengo el de Spiderman GoPro, que es el vídeo mítico con que se me viralizó Y fue el que empujó el canal a llegar de... no tenía ni mil y llegué a diez mil en cosa de una semana Fue un empujón que... porque claro, yo tardé más de un año en llegar a mil Que eso al principio cuesta muchísimo Y luego ese vídeo se viralizó, pues me lo compartieron gente como videópatas y tal Que ya empezaban a meterme ahí en el mundillo, me lo retuitearon Empezó a tener visitas y ya de por sí el contenido era un poco estilo viral Y como que lanzó ahí muchas visitas, mucha gente nueva Y esos vídeos son los que te traen sobre todo la mayor afluencia de público al canal, a redes sociales o lo que sea Entonces Spiderman GoPro fue el vídeo que me relanzó Y dije, vale, vídeos de parkour no tienen muchas visitas Vídeos de cosplay hay muchos por ahí Vídeos de parkour con cosplay no hay tantos Entonces como al ser algo más original, pues la gente lo ve Entonces eso fue la suerte que tuve de poder mezclar mis hobbies Y crear un contenido algo más original Luego tengo también el Spiderman GoPro, tengo el Spiderman PS4 Parkour Que es más reciente Un vídeo de lucha de los chicos de Versus que tienen hoy Están aquí como invitados y van a hacer una exhibición Uno de Assassin's Creed GoPro también Porque el tema de la GoPro lo utilizo mucho A la hora de, pues no tengo algún amigo Como no me dedico a esto profesionalmente No tengo amigos a veces que estén disponibles a la hora de grabar vídeo Y yo quiero grabarlo Entonces la GoPro me da esa ventaja de no necesitar a nadie Porque me la pongo en la cabeza con una cinta Yo me voy por ahí saltando Me lo grabo en primera persona Y luego lo edito en mi casa No necesito a alguien para poder hacer el vídeo Además queda muy visual Hay gente que... Sí, lo que pasa que en la boca a mí me da miedo Porque una caída o lo que sea Te puede hacer que te partas un diente Y es incómodo porque a la hora de estar corriendo y respirar Estar así con algo en la boca Pues no es nada cómodo Yo prefiero la cinta de la cabeza Pero es verdad que por ejemplo Para algunas acrobacias Por la inercia Se te vuela y se cae Lo bueno de las GoPro Que son muy resistentes Vienen con su carcasita Siempre lo ponen en la boca Yo además es que no usan Ni siquiera la carcasa Se la ponen así A mí no me entra Queda muy mal diciéndolo Y además vestido de Deadpool Pero a mí no me entra Yo lo que hago Cuando... Yo lo que hago Cuando tengo la carcasa Que además es que se nota la marca de los dientes Es cogerla Porque la GoPro tiene Las nuevas además Tiene la habilidad que eso Como los móviles Haces así Y se da la vuelta Entonces está grabando así Me la pongo Voy a apartarme un poco el micro Así Y grabo así Pero claro Es incómodo Para un par de cosas cortas Vale Pero para mucho rato O caídas fuertes O lo que sea Mira aquí están las marcas de mis dientes Entonces Es verdad que Lo bueno es que está más estable Y no tiene el tambaleo que tiene con el arnés Si no te lo aprietas bien Tambalea Y luego tienes que estar editando A la hora de que no se No se desplace mucho la cámara Cuando tiene vibraciones En las caídas O algo por el estilo En el programa de edición de vídeo Pues tienes una cosa que se llama Estabilizador Es que yo lo tengo en inglés Wrap, estabilizer Algo así Y... Perdón por mi inglés Perdón mamá Sé que eres de Canadá Si me estás escuchando Pero llevo mucho sin practicar ¿Vale? Y... Y eso Y en algunos Tienen un estabilizador Que lo que hace es hacer un poco de zoom Y corregir esas vibraciones Entonces pues ves todo como más fluido Como si fuese con un steady No queda igual que con un steady Obviamente hay estabilizadores manuales Con los que poder correr con la cámara Y que te eliminan esa vibración Y queda espectacular Parece que estás grabando desde un drone Por ejemplo El de Spiderman Go Pro No, el de Spiderman Parkour De la PS4 ¿Lo habéis visto? Os lo voy a poner Porque ese lo grabé con Lo tengo por aquí ¿No? Sí Ese lo grabé con un estabilizador de la GoPro Que es un palito En el que pones la GoPro Es eléctrico Y mueves Y la GoPro está fija Entonces Corres El cámara Que esta vez sí que me ayudaron Un amigo De Parkour Me ayudó a grabar Y... Resulta que las tomas ¿Ves? Como flota la cámara Le da un aspecto mucho más profesional Se ve un poquito pillado Por el tema del programa Pero... Pero lo que es las imágenes Que son mucho más estables Y tal Queda mucho más profesional Estas las de primera persona Sí que están desde la cabeza Pero todos los movimientos de este tipo Seguimientos de cámara Y eso Quedan mucho más estables Y queda mucho más profesional Con el estabilizador Ahí No hay ningún carril ni nada Es una persona corriendo Pero la cámara se ve así fluida Pues porque tiene el... El estabilizador Que está para eso Este no lo habíais visto Este vídeo Está hecho un nuevo ministerio Que esa zona de Azka Me gusta mucho Es que da mucho juego Hay... Hay muchas alturas ¿Habéis jugado al juego? Está muy bien ¿Estará puesto? Seguramente ¿No? ¿Lo han dicho? Yo iré con el traje Así que... Me pondré por allí A liarla un poco ¿De? ¿De Venom? ¿El viernes? Pues intento ir el viernes De Spiderman De este Y nos hacemos fotitos ¿Tienes fotos del traje? Bueno, nos veremos Me escribes por Instagram Y quedamos para hacernos Un par de fotos Que cuando... Por ejemplo Hoy que vengo de Deadpool Hay un chico de fanvención Que ha venido del... Del niño gordito De la 2 Y... Cuando... Cuando coincides Mola mazo Hacerse fotos juntos Y eso Con la máscara Pero es un cosplay Muy tocho Para concurso ¿Eh? Pues... Sí, sí Para concurso La verdad es un cosplay Muy, muy tocho Yo... Yo sí... Tema de concursos ¿Soleis participar y eso? Aquí... Aquí en Free Wars En Cifimad Que es un evento benéfico Que es en febrero Él lo lleva a fanvención Y tal Son concursos muy familiares Y es muy recomendable Empezar por ellos Porque Más que un concurso Parece que estás haciendo Actuaciones Para que los vean tus amigos Estás concursando Luego son Bolsas de premios En lugar de temas metálicos Y tal Ya te vas a concursos Tochos Tipo Japan Tipo Heroes Comic Con Donde hay mil pavos De premio Y ya empieza la competición Y la competitividad Y eso es a mí Lo que no me gusta De los concursos Claro Para empezar Ve con uno Cómodo Que aunque no ganes nada Te llevas la experiencia ¿Sabes? Claro Está muy bien Yo tema concursos He salido un poco quemado He participado en bastantes He ganado algunos Pero es verdad Que cuando empiezas a destacar En lo que sea Ya sea en el parkour Ya sea en Youtube Ya sea en cosplay Cuando empiezas a destacar En general Y empiezas digamos A estar por encima De otras personas Esas personas Que están en el top Digamos Te miran con otros ojos Y empiezan las envidias No sé qué Entonces siempre En concursos grandes Ganes de forma justa O no Te van a criticar Y tenéis que estar Acostumbrados a ello Si os queréis meter En ese mundillo Tenéis que ir Concientes de esas cosas Claro Mi chica y yo Por ejemplo Hemos decidido No volver a presentarnos En concursos Y si me presento Es exclusivamente Para hacer una exhibición Que la gente disfrute Porque me apetece Yo qué sé Por ejemplo La Heroes Comic Con Viene el actor de Gibbs Y me apetecía ir De Jack Sparrow Para echarme la foto con él Y quería participar En el concurso Lo que pasa Que luego me he echado Para atrás Por el tema del curro Como curro por la tarde No me renta mucho El ir con el cosplay Es un cosplay demasiado tocho Como para Tenerlo solo puesto Un par de horas ¿Sabes? Ese me lo he hecho entero Ese me lo he hecho yo Porque Estuve mirando El traje venía muy sencillo En páginas de cosplay A mí por ejemplo Soy de los que opinan Que según para lo que Lo vayas a usar O te lo haces O te lo compras Eso de igual El cosplay es Disfrazarte E interpretar al personaje Y disfrutarlo Punto y pelota Ahora Si vas a ir a concurso Obviamente no vayas Con un cosplay comprado Es así de sencillo Por las bases Sin más Las bases dicen que Es decir Las bases de un concurso De cosplay Más que un concurso De cosplay Es un concurso De cosmakers De cómo creas De cómo creas tu traje Entonces De la originalidad De cómo te lo has hecho Etcétera Entonces por ejemplo Pues yo no me voy a presentar nunca A un concurso de cosplay O un cosplay comprado A lo mejor me puedo subir A el escenario En un concurso como estos Vestido de despul Aunque sea un centay Hecho en una tienda Pues paliarla Fin Pero voy ya Diciéndoles Si hay jurado Y tal Les digo Mira el centay Es comprado Lo digo Digo Lo único que me subo A el escenario Es paliarla un poco Y para que nos lo pasemos Todo bien Ya saben Que no me tienen que puntuar Y ya está Pero no voy con falseades De me lo he hecho Yo tal El jurado sabe Perfectamente Que no te lo has hecho tú Porque llevan Muchísimos años en esto Han hecho muchos trajes Han comprado trajes Y saben cuando está comprado Y cuando está hecho a mano En serio Y esa cabardina Está hecha a mano Por esa persona Bueno Eso pasa Yo me he comprado cosplays Y luego los he modificado En plan Mismamente con este Me voy a levantar despacito Por el tema del micro Mismamente con este Las rodilleras por ejemplo Hasta luego Silla Las rodilleras están pegadas Del anterior traje que tenía De X-Coser Las sombreras también Son detalles Que le puedes coger A un traje O el cinturón Es del otro traje Pero claro O las cubrebotas Tal Pero puedes coger Cosas de un traje Cosas de otro Mezclarlo La cosa es que te quede Bien a ti Cómodo A tu gusto Por ejemplo El anterior Estaba muy chulo Pero no me podía mover Estaba sudando todo el rato Y yo después de todo Por el tema de lo que hago Busco comodidad Estar cómodo Pasármelo bien Entonces pongo un traje De cuero Completamente No estoy cómodo Y a la hora De tenerlo puesto Me lo quiero quitar Y yo lo que quiero Es estar con el cosplay Pasándomelo bien Con la gente Entonces últimamente Voy más a cosplay cómodo Pero es verdad Por ejemplo El de Jazz Sparrow No es muy cómodo Por el tema de la peluca Y eso No es incómodo Estilo Una armadura Pues me puedo mover Y tal La peluca me la hice Seguid los tutoriales De Alison Tabitha No sé si la conocéis Seguidla Es yo creo Actualmente De las cosplayers Más Buenas Que hay En cuanto a transformarse Al personaje Porque se caracteriza En cuanto a caracterización Se puede maquillar Convirtiéndose En quien quiera Tiene el de Jazz Sparrow Es una chica Es muy guapa De Jazz Sparrow De Angelina Jolie De Natalie Portman De quien quiera Se hace la cara En su cara Con maquillaje Entonces tú la ves Y parece la actriz O el actor Es decir Tiene también El de animales fantásticos Y yo por ejemplo Yo no me parezco Físicamente a Johnny Depp Pero de Jazz Sparrow Doy un poco el pego Porque he seguido Sus tutoriales De como hacerme La nariz Más alargada No sé qué Es cuestión de aprender Buscar tutoriales Aprender Y cuanto más practique Pues más aprendéis Para el maquillaje Llevas No estás pintada ¿No? Es como un Sentai Mucho Mucho más cómodo La verdad Y queda muy bien Te iba a decir Porque queda todo muy Muy regular Sí, sí Queda muy bien Enhorabuena ¿Has buscado una manera Más cómoda De no tener que pintarte El cuerpo entero? No, no Ya te digo Nosotros este verano Hemos grabado Un corto fan De Infinity War Y hubo una chica Que se pintó entera De Gamora Y la pobre Claro Con 40 grados Al sol Con el Se tendría que estar Retocando cada 2x3 Pero bueno Al final espero Que haya quedado bien Se está editando Y a ver si lo sacan Tengo muchas ganas De verlo Ya lo compartiría Por ahí Por el canal Y nada Tema Tema Caracterización En el cosplay Todos los detalles Son importantes Por ejemplo A mí El reloj de Arabia De aventura ¿Sabes? Es comprado Pero es un detalle Que cuando Uno Puedo mirar la hora Y dos La gente cuando haga así Con el guante Y me vea la hora de aventura Y dice ¡Hala! Lleva el reloj Son cosas Puntos Los colgajos De Jazz Sparrow No es lo mismo Ir solamente con el cinturón Que con la cabeza De la madre Con no sé qué Que son detalles Que además Que te dan juego Luego a la hora De llevar el cosplay De Yo qué sé En plan de Alguien te habla Sí, pues mi madre Y tal Ah, la mía está aquí Y se quedan topillados Hostia Mola 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 un montón A mí La primera vez Que me opuse Cosplay Jazz Sparrow Súper rápido Con la peluca Comprada No sé qué Y me dijeron Porque no me maquillé bien Que me parecía más Al padre Jazz Sparrow Que Jazz Sparrow Por la cara Y eso Y dije Mierda Tengo que modificarlo Porque yo quería ir De Jazz Sparrow Entonces ya poco a poco Fui mirándolo De los tutoriales Y fui mejorándolo Pero es verdad Que esta chica Hizo tutoriales De cómo hacer el traje De dónde conseguir Más o menos telas Las réplicas Y la peluca Sobre todo Yo nunca había hecho Una peluca Y es una peluca Que tú no compras por ahí En plan realista Te la encuentras Por 15 pavos Y es una mierda Viene con cuatro rastas Contadas aquí Y ya Entonces Es cuestión De mirar tutoriales Que en Youtube Hay de todo Alisson Tabita Luego si quieres Pregúntame por Instagram Y te la paso Es una crack Tiene un montón de seguidores Y además es súper Es como León Quiro Que tiene mucha fama Por el tema del cosplay Porque tiene unos trajes Que son una pasada Trabaja de ello Pero son gente Súper humilde Que como tú y como yo Te habla de sus cosas Te enseña Cómo hacerlo en vídeo No tendría por qué Podría guardarse Los secretos Para ella Y ser la puta ama Pero Pero Lo comparte Con la comunidad Entonces a mí Yo la verdad Es que lo agradezco Un montón Y gracias a ella Pues he podido hacerme Un traje de ella Esparro Con el que disfruto Un montón En el Gibraltar Me lo pasé muy bien Y decidí llevarme ese Por el hecho De que había playa Al lado del evento Y dije Tengo que hacerme fotos De Jack Sparrow En la playa ¿Sabes? Es como Me pudo llevar El de Spiderman Pero no pega tanto Me tenía que llevar ese Yo siempre Cuando voy a un evento Miro los alrededores A ver qué hay Para luego poder aprovechar Echarme fotos Porque normalmente Sacar tiempo Para ponerte un cosplay Inclusivamente Para una sesión de fotos Es más complicado Que sabes que te lo vas a llevar A tal evento Pero cuando vas a eventos De fuera Que sabes que va a haber paisaje Aprovechad Porque merece la pena Luego las fotos naturales Además quedan mucho mejor Que editarle el fondo A no sé que sepáis Y seáis super pro Pero aunque sepáis Lleva muchísimo trabajo Y horas delante del ordenador La foto la tenéis ya ¿Sabes? Para redes sociales Si queréis subir mucho contenido Lo mejor es irte a un sitio Que pegue Yo por ejemplo Antes vivía por la casa de campo Pues me bajé Con el cosplay de Black Panther A hacerme fotos en los árboles Ese por ejemplo Lo he comprado Es un cosplay Que quería tener Pero no tenía ganas De hacerme Y era para hacer vídeos Digo pues Lo compro Es verdad que Ya en el punto De que he llegado Muchos de estos trajes Ya no me los compro Porque me los dan Empresas de cosplay A cambio de promoción En el canal Eso es lo bueno De ir creciendo Que al principio Empiezas O gastándote dinero En cosplay O currándotelo Y poniendo tus horas Ahí en hacerte los trajes Que cuando empiezas a crecer Y empiezas a tener Un volumen de gente Que te sigue Pues esas personas Quieras que no Van a basarse En lo que haces tú A la hora de tal Entonces si tú Usas un traje Ese por ejemplo Es una pasada Yo lo vi Yo ya tenía un traje Del Capi Pero era de la misma tienda Que el de Deadpool De pulipiel entero Y sudaba que flipas Entonces Claro Es lo malo En cuanto te empiezas A subir de calidad Yo es que ya he llegado A un punto En el que digo Por ejemplo Esto es Sentai Y sí que lo puedes encontrar Bastante barato Este me lo he comprado Por Wish Por 30 pavos Hay tiendas Estilo Quiero estar en Sentai Zones Es que en Wish Tienes de todo En Wish Sale precioso Yo comparo siempre En todas las webs Y en la que salga Más barata Eso sí Mirad bien las reseñas Y tal Porque pueden ser tongos A veces pasa Mola Mola Además luego Luego en Wish Hay tiendas Que te ponen fotos De cosplayers Que no es el producto real Yo me he metido Y el Sentai este Venía una foto De RPC Studio Que son trajes De 300 pavos Por 30 pavos Digo no me cuela Y luego te pones A ver las reviews Y había fotos De la gente Con el traje puesto Y dice No es lo mismo No tiene faces Ni nada por el estilo Pero bueno Tampoco está mal Y por 30 pavos Que más quiero Entonces pues me lancé Y al final Pues me llegó De puta madre La verdad Y muy muy bien Y nada Es cuestión de saber comparar Y ya está A ver Vamos bien de hora Sí Tenemos media horita todavía Vale Entonces ¿Alguna duda más Cerca? ¿Queréis que sigamos Hablando de concursos De cosplay De tiendas? A ver Llevo 12 años Practicando parkour Es depende de cómo lo practiques Hay gente que lleva No lleva nada Y se tira las mismas cosas Que las que me tiro yo Llevando 12 años Practicando Es según cómo te lo tomes Es como si Te digo Ponte delante De un piano Sin saber Me ponte a tocar Yo qué sé Esto de Mozart Que no sabes ¿Sabes? Delante de mucha gente ¿Qué te va a salir? Un churro Pues lo mismo puede pasar En el parkour Lo que pasa Que al ser un deporte De algo de riesgo Pues te la juegas Si no controlas Lo que estás haciendo Yo lo Lo que he hecho De toda mi vida A ver Es verdad Que cuando empecé Tenía 15 años Y era muy cafre Y me he lesionado Varias veces Como todos yo creo En este deporte Y en cualquier tipo De deporte En fútbol se lesionan Constantemente En cualquier tipo De deporte Te puedes hacer Una lesión ¿Verdad? Nuevamente Kido Mi chica Jugando a Quidditch Hizo así Un esto en falso En césped Había como un hoyuelo Y se le salió la rodilla Jugando a un deporte De tierra ¿Sabes? Estilo rugby En cualquier cosa Te puede pasar Yo llevo bastante tiempo Sin lesionarme fuerte Digamos A ver Siempre Tienes cosillas Con trasturas En la espalda Es un deporte Muy bestia Y se recomienda Acompañarlo Con ejercicio físico Y flexibilidad Y calentar muy bien Antes de empezar Y estirar muy bien Después de terminar Porque si no estiras Pues al día siguiente Lo mismo Vas a estar contracturado Con dolores Y vas a tener que estar Yendo al fisio Constantemente Para estar bien Entonces al final Es una pasta Lo que te dejas Yo por ejemplo Hace poco Pues me ha pasado Que me he metido Mucha carga muscular Se me ha cargado Mucho la espalda Y he llegado a un punto En el que no podía girar El cuello Tenía como tortículis Fui al fisio Me dejó la espalda Hecha polvo Tuve una animación De Spiderman Dos días después Y de tener la espalda Digamos Relajada Hice así con el cuello Y se me salió una vértebra Se me desplazó un poquito Nada Lo justo Pero ya para tener Que ir al osteópata Volver al fisio Y al final Me he dejado Por la tontería esa Como 200 euros En citas de fisio De osteópatas Y no sé qué Hay que cuidarse Entonces yo por ejemplo Ahora antes de empezar Otra vez a saltar Ahora que ya me estoy Recuperando Y ya no me duele nada Voy a empezar A ejercitar bien Zona de cuello Espalda y tal Para proteger Lo que es lo de dentro El músculo A la hora de pegarte Una leche O de un impacto Si el músculo Está fuerte Recibe el impacto Si no lo está Ya va a temas Articulaciones Ligamentos Etcétera Entonces es importante Cuidarse físicamente Para hacer este tipo De deportes Eso Y luego La técnica Tú para hacer Un salto grande Puedes tener la potencia Pero si no tienes técnica Para recepcionar En un muro fino Vas a poner más los pies Y te vas a hacer un ejince O algo por el estilo Entonces se recomienda Practicar mucho Todas las técnicas Antes de aplicarlas Por ejemplo Antes de hacerte Un salto de ahí a ahí Practícatelo En zonas más pequeñas Hasta que los controles 100% Es básicamente Control sobre tu cuerpo Saber lo que haces Saber cómo caes Y así no te vas a hacer daño Es eso Esa es mi manera De practicar Por ejemplo Tengo ya una edad Trabajo Trabajo del deporte Entonces si me lesiono Se me acaba el trabajo Y tengo que pagar Mi alquiler Mis cosas Entonces Si vives para hacer el cafre Y vos vos que tienes 15 años Todavía eres estudiante Pues vale Te puedes permitir Hacer un poco loco Pero yo ya he llegado Un punto en el que Me controlo más Y por eso a lo mejor No mejoro Porque entre el trabajo Y otros hobbies que tengo Pues no entreno Lo suficiente Como para mejorar Mis saltos Pero bueno Tengo el nivel suficiente Como para hacer Vídeos que a mí me gustan Para disfrutar saltando Con mis amigos Y ya está Es según como cada uno Lo quiera enfocar Como sé que no me voy a dedicar Profesionalmente al parkour Pues no me dedico 100% a ello Yo hago que YouTube De momento no me da para vivir Pues trabajo Y lo tengo como hobby Cuando llegue a un punto En el que pueda dedicarme Exclusivamente a hacer vídeos Y sea mi pasión O lo que sea Pues a lo mejor Dejo todo lo demás Y me dedico a YouTube Pero yo no recomiendo Para nada Dejar tu vida Por un hobby Que te gusta Pero que no te está dando De vivir Porque al final Te vas a quedar sin ahorros O lo que sea Y no vas a ir a ningún lado Te vas a estancar Entonces lo importante Es tener una estabilidad En esta vida Que por desgracia Todo cuesta dinero Todo Vivir cuesta dinero Comer cuesta dinero Entonces Hay que trabajar Y currárselo Y estudiar Los que todavía No estamos trabajando Para poder conseguir Una estabilidad Eso es lo más importante Y luego ya viene todo Lo demás El cosplay Y el YouTube Y todo eso ¿Alguna budilla más De concurso YouTube? Para empezar en YouTube Hacer cosas Que a ti te gusten Eso para empezar Hay gente que se esfuerza Dice Uy Los gameplays Parece que están de moda Pues voy a hacer gameplays Para gente que no se le da bien El hablar a la cámara A lo mejor es mejor Que hagas Lo que sé A una persona Que le guste la cocina Pues hazte un canal de cocina Y tú te grabas Por recetas tuyas Por tenerlo tipo Book Y habrá gente Que si le gusta la cocina Te siga por lo que a ti te gusta No hagas nunca algo Que no te gusta Porque vas a llegar A un punto En el que te vas a cansar Cuando tú haces algo Que te gusta Lo plasmas en el vídeo Y la gente lo disfruta más Porque se ve Que le estás poniendo amor A ese contenido Entonces Cuando a ti te gusta algo Te lo curras más Es así Cuando te haces un cosplay Para ti No te va a quedar igual Que si se lo haces A otra persona Por ponerte un ejemplo Ya a mí me lo planteé En su día De dedicarme a hacer cosplays Por encargo y tal Porque considero Que se me da bien Pero Hice un par de props Y dije Es que me da mazo de pena Ahora vender esto Lo quiero para mí ¿Sabes? Digo Porque cuando le pones amor A algo es como Es mío No puedo regalárselo O dejárselo a otra persona Es mío A no ser que tengas Un montón de confianza Con alguien Como para prestarle un cosplay Y saber que te lo va a cuidar Pero es como algo Súper, súper personal Porque lo has creado tú Es como tu niño ¿Sabes? Entonces por ejemplo A mí me dicen Es que me lo dicen continuamente Oye ¿Me alquilarías tu traje De Spiderman Para una animación Que tengo? Digo No, mira Lo siento Digo Yo no alquilo mis trajes Digo Pero no te voy a alquilar El traje Lo siento Y si me has conseguido Todo el curro Si quieres Te puedo dar un porcentaje De lo que gane ese día Porque me has conseguido Ese trabajo Y qué mínimo Pero alquilar el traje No lo alquilo Porque es algo Que está hecho a medida Que cuesta Más de 600 euros Un traje de esos Y es muy personal Es decir A mí ese mejor del traje Y no me van a dar otro Bastante me costó conseguirlo Años de hecho Hasta que pude conseguir Uno de esa calidad Como para dejárselo A cual quiere Que me lo estropee No No se puede Entonces es cuestión ¿El qué? No lo has visto En el En algún vídeo Como el Lo he dicho En varios vídeos Pero Sí Pues De esos Amo de esos Y de películas En general El estilo de traje Favorito mío Es el The Missing Spiderman 2 Los ojos grandes Las texturas que tiene Más realista Por ejemplo El The Homecoming Está bien Pero Pero es Los colores Son como más De dibujo animado Es verdad Es como más fiel Al cómic Pero si vas a hacer una peli A mí me gusta Que adaptes el traje A algo más Peliculero Y que se vea ahí En pantalla Que digas Dios Que guapo está Entonces Por ejemplo Yo que sé Black Panther Si lo pones Tal como en el cómic Tendrías que ponerle Un centai Mola con las texturas Y eso Como queda bien O el de Capitán América Que es una pasada El traje No le vas a poner En la primera Es más estilo el cómic Pero luego Evoluciona Y a mí me mola Que además saquen Varios trajes Para dar también Pie a los cómics Yo cuando voy a ver Una peli Estoy pensando ¿Eso se puede hacer O no se puede hacer? Sobre todo Si me gusta el personaje O lo veo Que se parece a mí O lo que sea Vamos ya Y vosotros avisadme Cuando queréis Que terminemos O lo que sea Sé que es hasta Las once y media La charla Pero si Si hay alguien Esperando fuera Lo que sea Y nada Hablamos de YouTube Bueno Mi traje favorito De Spiderman El de Amazing Además de los que tengo Es el mejor que tengo También de calidad Por eso pedí ese Podría haberme pedido Que cuesta lo mismo Con las texturitas Y no sé Que el de Homecoming Pero es que el de Amazing Me parece que queda muy Es muy espectacular a la vista Muy Las texturas que tiene Las telarañas en 3D El estilo de la araña Para mí el de Homecoming Me parece más estilo garrapata Y el de Homecoming Estilizada Alargada Es la que a mí me mola De hecho A lo mejor Todavía no estoy convencido Pero me la tatúo aquí En chiquitito En la espalda Es algo que significa mucho Para mí Spiderman Comings no he leído tantos He leído De los originales Porque los leí Junto con Mortadillo y Filemón Cuando me operaron De pequeño Rollo con 10 añitos O 8 No me acuerdo Pues tuve Un tiempo en el hospital Y leí cómics Y ahí me enganché De Spiderman Luego salieron las pelis Pero soy más cinéfilo Que de cómics Me gusta muchísimo El cine de acción El cine de superhéroes Pues me encanta también Y... Pero vamos En general Todas las pelis de acción Aventuras, etcétera Bueno, no sé si lo sabéis Pero soy especialista de cine No lo sabíais Es algo A lo que no me estoy dedicando ahora Pero yo vine a Madrid Para hacer un curso De especialista de cine Porque me gusta mucho El cine de acción Me gustaría dedicarme a ello Y por el tema del parkour Dije voy a intentar Dedicarme a esto Y me vine a Madrid A hacer un curso De especialista de cine Lo que pasa es que Es muy complicado en España Hay que irse fuera Lo que pasa es que Luego pues ya empecé Con mi pareja Mis amigos Tal Al final empecé a sentarme En Madrid Y tengo mi vida aquí Y tampoco me apetece irme Entonces al final Pues me estoy dedicando A otras cosas Que también me gustan Lo que pasa es que Pues perdí bastante dinero En una... En un curso Entonces por ejemplo Los... ¿Visteis el vídeo de Black Panther? En el de Black Panther Pues está la pelea del final En... Que la voy a poner Ya que lo tenemos aquí Eh... Que está hecha Eh... Con amigos Que no son especialistas de cine Pero bueno Como... He aprendido lo suficiente Como para... Como para... Coreografiar una escena Uf Creo que no se va a ver Por la calidad que tiene No, no se va a ver Bueno, no pasa nada Ya lo habéis visto Es una... Una pelea de acción Entonces El protagonista de la pelea Soy yo Soy el que tengo más trabajo Digamos Porque me tengo que acordar Una coreografía mucho más larga Que no Eh... Los que van viniendo Yo la monto por bloques Por ejemplo Por ejemplo Claro Eh... Los matones Lo que tienen que... Saben que tienen que venir Que darme un puño por aquí Que yo la agarro a lo mejor Y rodar hacia este lado Es un movimiento Que se aprenden en el momento Pero yo tengo que acordarme De hacerle eso De que me viene otro por este lado Y darle una patada Y de que me viene otro por detrás Para agarrarme Y tengo que hacer lo que sea ¿Sabes? Eh... Requiere un poco de memoria muscular Y si no se practica Y yo no lo tengo nada practicado Se pierde Eh... Igual que la velocidad No es lo mismo luchar a esta velocidad Eh... Eh... Que no Pa, 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 pa Y que quede real Y una pelea que digas Joder, sabe luchar Eh... Eso requiere muchísima práctica Muchísimos ensayos Y es mucho trabajo Lo que lleva, claro Y... Lo tengo un poco Ya... O por ejemplo El de Star Wars que te dije O ellos por ejemplo Ellos no son especialistas de cine Pero llevan años ya Haciendo coreografías de sables Entonces los ve Moverse rapidísimo Y dices Dios Parece que están luchando de verdad Claro Cuando llega a un punto de velocidad Llega a un punto en el que no No te das cuenta No estás pensando que es una coreografía Porque no ves Como la persona Hace así Y está esperando el golpe Tú lo ves todo tan fluido Que dices Están luchando Pero realmente ellos en su cabeza Están diciendo Arriba, arriba Abajo, abajo Pim, pum, pam Y es súper difícil Eso es Es un mundo eso, eh Y... Y a mí me mola muchísimo Sí Como los combos Y si no aciertas Se jode la coreo Hay veces que Tiras arriba Y el otro se piensa Que es abajo Y tienes que readaptarte Y a veces pues queda un poco eso La cosa es saber Pues ciertos conceptos Como que por ejemplo Alrededor tuya Hay una esfera Protectora A la que no te puedes acercar Entonces yo te lanzo Un golpe por arriba Y que si a ti se te olvida Levantar la espada No te golpee Yo paro Es como Como ir a marcar Como Ir a pegarte dos puños Al estómago Sin llegar a tocarte Pues lo mismo Pero con las espadas Claro Son como una cata Efectivamente Rápida Con energía Pero saber parar a tiempo Para Si a la persona Se le olvida Poner la espada en medio Es que realmente Las espadas tampoco Colisionan a toda hostia Es como un toque Y hay veces que ni se tocan No hace falta Porque en visual Y luego le ponen los sonidos En En el ordenador Suficiente Igual que un esquive Por ejemplo Un puño por arriba En el que te tengas que agachar Yo no te lo lanzo realmente a ti Te lo lanzo así como por encima tuya Tú te agachas Y parece que lo has esquivado Pero si no Si te olvidas de agacharte No te doy Son Son cosas que se aprenden Se practican El micro aquí muy pegado A lo mejor suena un poco raro Por ahí Y Y nada Eso el tema de coreografía Luego también para las actuaciones de cosplay Pues también mola Meter coreos Cuando son temas superhéroes Y tal Pues llama la atención Que no solamente Posar con el traje Para una actuación de cosplay Hay que Hay que intentar Contar algo Una historia O O la historia de tu personaje Algo que Que capte la atención del público Y te esté contando algo Que sea entretenido Que se vea Que estás metido en el personaje Que actúes como el personaje A la hora de moverte De hablar Etcétera Normalmente yo para actuaciones Si llevan texto Recomiendo grabarlas en casa Y hacer playback Porque muchas veces Para no estar con el micro en la mano Y poder gesticular bien Que tengas problemas de micro O que tengas que gritar Y por la música Y no sé qué No se te escucha Es recomendable Grabarlo en casa Ah, mola Vale Entonces Solamente bailas ¿No? Te pones la Vale, guay Mola, mola Eso Y no está grabado en el audio ¿Verdad? Lo tendrás que decir Habla alto Pues nosotros Interiormente pensamos Que gritamos Pero desde el público No se escucha Eso pasa muchísimo Yo estaba gritando Una vez con Con Bea Pero gritando Como Estábamos haciendo Una actuación de Assassin's Creed Y no teníamos micro Y era en la CIFI Que era un evento cerradito Y están todos sentados Cerca del escenario Pues Gritando ahí La Digamos La norma de los Assassin Por nuestra sangre Y no sé qué Y los de atrás No se escucha Y nosotros Por nuestra sangre Y no sé qué Pegando voces Y a la gente Le mola que flipas Pero los de atrás Ni lo escucharon Y pegando voces Entonces Es mejor grabarlo en el audio Porque los altavoces Están hechos Para que sí que se escuchen Y no tienes que pegar voces Puedes estar tranquilo Y se escucha bien Para otras charlas De este tipo Me meteré Algunos clips De concursos Para poneros los de ejemplo Está bien pensado Ah, el por ¿Quién? Cristina Sí, sí La conozco Ah, mola Te lo va a prestar Para eso Mola, mola Sí, Cris La conozco Al final En este mundillo Nos conocemos todos Si sueles ir A menudo A eventos Te mueves Sobre todo Si te gustan El mismo tipo de cosas Por ejemplo Yo Cosplayers De los que van De anime Y tal Como no soy tan fan Del mundo manga Anime Pues no conozco muchos Pero gente Que se disfraza de superhéroes Conozco a porrones ¿Por qué? Porque coincides con ellos Te echas fotos Te sigues en redes sociales ¿De qué ibas? Sí Me acuerdo Pero te sueles acordar Del personaje Con el que te has hecho la foto Más que de las personas Porque de personas Te encuentras con muchas Pero personajes Como te gustan ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Me acuerdo Sí, sí En la Comic Con Me acuerdo, me acuerdo Ahí está Muy guay además Yo me la he vuelto a ver Hace poco por segunda vez Y me ha gustado más Que la primera vez Porque la primera Me quedé como muy rayado La segunda Puedes admirarla mejor Pero no sé Se me ha hecho lenta La segunda vez No sé Porque tiene mucha Claro Me imagino Yo no quise Para mí no me sorprendió tanto Hay gente que ha salido En plan de ¡Wow! Pero a mí yo como Como Bueno Para quien no haya visto la peli Ya es hora De que la hayáis visto Así que voy a hablar de ella ¿Vale? Yo con el final Dije Mira Tan exagerado Digo Esto lo tienen que revertir De alguna manera Porque ¿Tú crees que no? ¿No lo van a revertir? ¿Tú crees que no? ¿En serio? Pero que se ha cargado A todo el mundo Si además Mira Spiderman Tiene segunda película Entonces Después de Infinity War No hay más Es Homecoming ¡Toma! Lo siento Es que no me gusta El de Homecoming Yo quiero que vuelva Andrew Más Andrew Me mola Me mola Me mola De hecho La de animación Que sale en diciembre Tiene una pintaza Y sale Spiderman Adulto ¿En cuál? No No He visto un trailer En el que En el que salen Dos personas Un chico blanco Y un chico negro Dice Hola Somos la voz De Peter Parker Y Miles Morales A ver Se parece Pero son Actores de doblaje Diferentes Claro, claro Pensé que decías Que como los Simpsons Que la que hace de la abuela Hace de bar Y hace de no sé qué Que son voces parecidas Bueno No pasa nada Sí, pero es verdad Porque cuando en el trailer Hablaba Miles Morales Yo pensé que estaba hablando Spiderman Porque además sale Spiderman Saltando Tal no sé qué Pero a mí me mola Me mola el rollo Me mola El rollo de la peli Tiene muy buena pinta Pues lo prefiero Lo prefiero Porque Ya era mucha tralla Es un final Muy pro Bueno Tenemos otra vez Spiderman En Homecoming 2 Que vendrá Far from home Que eso suena A algo del espacio Veremos A ver qué nos ponen A ver qué tal Yo quiero que salgan Más malos Que no hayan salido En otras pelis Porque los repiten mucho Vale Me quedé Me quedé con ganas Me quedé con ganas De ellos En A Missing Spiderman 2 Al final Que salían las cosas De ese siniestro Y dije Esto va a ser la leche Y si me lo mezclan Con Venom Ya flipo Ah Yo Craven en peli No sé cómo va a quedar Porque es como un personaje Muy rimbombante Pero Siempre lo he pensado Sí Sí Y Y luego Sí Huge Batman Me pegaba El personaje Fíjate Me mola También También me mola Oh Me mola Me mola También Sí Sí Servís para hacer No habéis pensado En dedicaros Al mundo De los castings O algo Yo 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 después de hacer Vídeos Y personajes Y no sé qué Voy en el metro De Madrid Tranquilamente A lo mejor veo Un tío En plan chino Digo Tío Este Mola mazo Para hacer de ninja En algún vídeo Y voy clasificando A gente Por personajes Macho Hola Este se parece A Doctor Strange No sé qué No sé cuánto Qué grande Sí Dicen que Piratas del Caribe También van a sacar Una sexta Ahí Como posibilidad Sí Lo que se están Yando de Esto Eso es lo que Pone en la En la En la Está en Apple Crédito Está confirmado Pero es raro Porque Yo me he quedado Un poco así Porque si se han Roto todas las Maldiciones Del 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 mar Esa es una de ellas Debería estar rota Su maldición también Que tiene el corazón De Caliso Hostia Hostia Te sabes mejor El guión Que yo Puede ser Hostia ¿Maltará a Will? Puede ser Jajaja 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 Yo lo que quiero Es que a Jajaja Sparrow No le tengan Jajaja Porque le sale Todo de chorra Macho A mí me gustaban Las trilogías Originales Que Lo tenía Todo pensado Era inteligente Bien Es que La cuarta Y la quinta Son muy flojas La cuarta Sobre todo Es flojísima Es que En la trilogía Original Y eso es lo que Le dio la gana Y le quedó bien Es que Johnny D Hace de él Y le sale Jajaja Sparrow Muy bien Él va a hospitales También a visitar Y eso Y va metido ahí Es muy gracioso ¿Eso en cuál? Sí Pues a mí me gusta Mucho En la primera Un Jajaja Sparrow Más serio Claro En la En la En la de Por ejemplo En la quinta Es como que Todo le sale Solo Y de chorra Y demasiado No sé Ya Está dormido dentro Y no sé qué Que si fuese parte Del plan Pues molaría Pero como es como Que le sale todo Solo ¿Sabes? Se agacha Y le pasa un disparo Y no sé qué Y es como Venga Es que es Domino Barbosa Barbosa también Es que Ya en En Yo es que no Resucitaría a los muertos Si tienen un buen final Ya los dejaba ahí También dicen Que vuelve Joder Así pueden traer A quien les dé la gana Esto parece Una película De Marvel Ya Si no Si no hay cadáver No hay muerte Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando aquí Vamos a bajar Que yo ahora Media horita Tengo que estar en el stand De Prince Para los que queráis Pasad por ahí Que tengo Algunos chulos Y Se os ha quedado Bueno Podemos seguir hablando Tranquilamente De pelis y tal Ahí en el stand ¿Vale? Los que hayáis visto el vídeo Muchas gracias Espero que visitéis el canal Prince Se escribe raro Sin i con z P-R-N Z-E O si no podéis buscar Spiderman GoPro Spiderman Ninja Warrior Spiderman Parkour Etcétera Y seguramente os aparezca Mi canal ¿Vale? Salud